¿Qué es el sistema que le permite a los niños invidentes ver imágenes y colores a través de su tacto? Esto lo hacemos a través de un sistema compuesto por un hardware y un software y una nueva codificación de colores en la cual hacemos una relación directa entre cada color que queremos mostrarle al niño y una vibración que se siente con las manos una vibración a una frecuencia específica que está directamente relacionada con el color que queremos mostrar En este dispositivo está compuesto por un conjunto de puntos y cada punto está en capacidad de desplegar o de mostrar un color de forma independiente Es así como la persona invidente cuando logra mover su mano a través de esta pantalla, a través de esta malla logra recrear en su mente la imagen que queremos mostrarle al niño Es así como decimos que si logramos recrear en la mente del niño una imagen estamos diciendo que este niño está viendo pero a través de su mano El principal objetivo del proyecto es los niños en edad escolar en el aula de clase brindarles las herramientas pedagógicas convencionales visuales a través de este dispositivo darles la igualdad de condición a las personas videntes permitiéndoles obtener esa información visual en el aula común que en un mismo aula de clase estén niños que tienen la facultad de ver y estén niños en situación de discapacidad visual El docente a través de un computador podrá presentarle a los niños que están en discapacidad o en discapacidad visual podrá presentarle las imágenes para que las perciban con el iris y a los niños presentarles en la pizarra las figuras que quería utilizar para transmitir el conocimiento Ha habido dos personas invidentes que son las que más nos han colaborado dentro del proyecto Ellos han estado desde el inicio dándonos una retroalimentación constante de cuáles son las frecuencias más sensibles y cuáles se usan para diferenciar un color con otro Ellos han jugado un papel muy importante en el desarrollo del proyecto Pero aparte de eso estamos tratando de iniciar una implantación piloto en un colegio en nuestra ciudad en Pereira, en Colombia Un colegio que se llama el Pablo Emilio Cardona Un colegio que tiene recursos adicionales para enseñarle a niños en situaciones de discapacidad cualquiera que sea Y allá tuvimos una experiencia muy bonita en donde encontramos lo agradable que era para los niños poder ver sus colores que siempre era como discriminados en el momento de decir cuál es mi color favorito y lograr que ellos sientan ese color favorito a través de nuestro dispositivo pues ha sido uno de los procesos bien gratificantes Nosotros participamos en Campus Party en Colombia tuvimos la gran oportunidad de presentarles a los organizadores nuestro proyecto y ellos quedaron encantados Es así como nos han invitado a participar en este Campus Party iberoamericano y nosotros hemos venido con mucho gusto porque estamos logrando difundir más allá de nuestras fronteras este proyecto Ya lo hemos hecho el año anterior participando en diferentes planes de negocios en varios concursos organizados por entidades mundiales y esta es una nueva oportunidad para que todo el mundo conozca que existe ya un dispositivo que les permite a los niños no solamente leer sino ver formas y colores a través de su madre Una visión como bastante futurista es imaginarnos una persona que pueda desplazarse de forma autónoma una persona invidente que pueda desplazarse de forma autónoma usando un dispositivo altamente móvil y que le permita ver su entorno con todos sus colores utilizando nuestra codificación Eso digamos que es una visión bastante digamos que a largo plazo pero es uno de los posibles objetivos del proyecto Iris brindarle a través de un par de cámaras ubicadas en sus ojos y un sistema de interfaz en sus manos que le permita de una forma muy autónoma poder conocer que hay en su entorno, que hay en su ambiente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video